bienvenidos a la tiendita del country pintura decorativa soy andy resendiz y pintaremos en esta ocasión un rico cupcake espero te guste y lo quieras compartir bien comenzaré con colocar luz seca en el centro de cada división del capasillo con el color oro antiguo el color de base el chocolate amargo haré una segunda capa con el color paja dorada haciendo lo mismo pero centrando un poco más la luz ahora la sombra la realice con el color negro suave y hago un flotado a lo largo de cada división creando profundidad 10 minutos 2 y 2 3 5 5 6 6 7 9 10 10 8 10 10 11 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para presentar la luz hago un flotado con paja dorada y tomando el pincel de perfil hago un trazo a lo largo y floto con mi dedo para esparcir la pintura. Bien, ahora voy a decorar el capacillo con el pincel redondo y pintura rosa bebé haciendo círculos en la superficie. Gracias por ver el video. En el área del panqué reafirmo la base con un color terracota. ¡Gracias! Bien, ahora voy a la parte superior donde simulo la crema que decora el cupcake. La base es duraznos con crema y coloque una textura en color naranja luminoso con la esponja. Sobre ella realicé algunas marcas para simular la caída de la crema. Bien, las sombras las voy a realizar con el color naranja caño y las luce con el color coral claro. En el color rosa utilizo para la sombra el rosa calecita. Y para la luz el color blanco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! y 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 voy a realizar algunos flotados para dar luces y sombras en la decoración del capacillo y 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